En años pasados, todos nos vimos afectados por los incendios forestales. Los incendios forestales, revisión de quema. Los incendios libres, dulce de amasallamiento. Miles de hectáreas quemadas por el fuego ocasionaron grandes pérdidas y daños irreparables en nuestro medio ambiente. Este año no suceda lo mismo. Protejamos los bosques cruceños y la fauna evitando incendios forestales. Este es un mensaje del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.